Cali perdió y varios jugadores deben ir al banco. Derrota del Deportivo Cali 1 por 2 ante Fortaleza por la Liga B Play Di Mayor. Ay hermano, el Cali necesita ganar todos los partidos de aquí para allá. O por lo menos empatarlos. ¿Cómo? Como sea. Y hoy el Cali cede tres puntos importantísimos ante Fortaleza. Y creo que eso es importante para que el profesor Torres tenga autocrítica y comience a mirar jugadores que no le aportan nada en el equipo titular. Hoy varios jugadores del equipo titular deben ir al banco, deben ser suplentes y deben comenzar a reestructurar el equipo para ver qué jugadores le pueden aportar al cuadro verde y blanco y qué jugadores pueden ser opciones importantísimas en el equipo. Porque hay jugadores que están corriendo a la cancha, que no les importa nada, distraídos, cometiendo faltas. Ahí es importante que Torres tenga autocrítica y comience a ver a sus jugadores que no le aportan y que comience a ver jugadores que sí le pueden ayudar al equipo a ser un equipo más ofensivo, con más creación de juego y un equipo que tenga más llegadas al arco rival. Y hablando del juego del cuadro verde y blanco, un primer tiempo creo que algo extraño. El Cali por ahí cinco minutos tuvo la pelota, después Fortaleza y así se la pasaron. Algunas pocas opciones, tanto el Deportivo Cali como Fortaleza, pero llega una jugada importantísima del Cali que estuvo cerca, una opción y esas opciones hay que marcarlas. Eso se llama efectividad, si tenés una tenés que marcarla. Se pierde esa oportunidad del cuadro verde y blanco y luego llega una jugada de Fortaleza en el medio campo. Distracción total de la defensa del Deportivo Cali para un gran pase para el jugador de Fortaleza que marca el primero para el partido. Sale Gurusiaga, me parece que ha chocado bien, pero el jugador de Fortaleza define muy bien para marcar el primero para el equipo local. Distracción de Caldera, de Rea, en el medio campo de Juan Manuel Valencia y Bustamante, porque Bustamante y Juan Manuel Valencia tienen que presionar al jugador para que no pueda crear juego y filtrar el balón. Y en la defensa, totalmente distraídos. Tienen que mirar las espaldas, hermano, a ver quién viene, quién está corriendo. Y no, ellos como si nada, y gol para Fortaleza. Y termina ese primer tiempo, luego el segundo tiempo el Cali, un desastre. Totalmente perdido, totalmente perdió el cuadro verde y blanco y por ahí llega una opción de Fortaleza en un tiro de esquina. No sé, una mala marca de Freddy Montero y marca el gol Fortaleza para el segundo. Y sigue Fortaleza teniendo la pelota, teniendo el balón, poniendo en aprietos al Deportivo Cali. Luego el Cali despierta cuando Torres hace los cambios, que los cambios le funcionaron. Sí, señor, le funcionaron. Ingresó a Reina, a Kelvin Osorio, a Estupiñán, a Fabián Ángel y el equipo le funcionó. Un equipo distinto. El primer tiempo un equipo lento, totalmente lento, sin creación de juego, no abrían por las bandas, jugadores que entregaban mala pelota. Y el segundo tiempo, con esos cambios, el equipo fue más proactivo, más rápido jugaba por las bandas, puso en aprietos a Fortaleza. Una lástima que le llegó un penalti, bien cobrado por Freddy Montero, una jugada de Estupiñán. Ese muchacho, Estupiñán, me parece a mí que tiene que ser titular del Deportivo Cali. No sé por qué no lo ponen, pero bueno, es respetable. El profesor Torres, pero eso tiene que poner jugadores que estén aportando, que estén ayudando al equipo. Y me parece que Estupiñán, cada quien ingresa, es un jugador importante. Y cobra bien el penalti Freddy Montero para el Deportivo Cali, pero ya era demasiado tarde. Y al final, pues pierde el cuadro Deportivo Cali ante Fortaleza. Y lo decía ahora, hay jugadores que tienen que ser suplentes, sencillos, hermano. Hoy creo que lo positivo es muy poco. Son malos errores y lo negativo ese Deportivo Cali. Luego de Gurusiaga, mucho más nada decir, tuvo culpa en los goles, para mí no, para mí no hubo culpa de Gurusiaga en los goles del cuadro Deportivo Cali. Me parece que es un arquero que es muy tranquilo, que sabe jugar con los pies, que sabe achicar, que le gusta achicar. Me gustó el partido de Gurusiaga. Seguramente con más minutos puede ser un jugador importantísimo en el arco. en la saga central, en los defensas, Rea, pues uno qué va a decir, es el primer partido Rea. Hay que darle más minutos para ver qué puede ayudar al Deportivo Cali. Caldera, vamos a ver, hermano, Caldera, qué partido tan malo el del día de hoy. Malo, pero malo. Malas entregas, llegaba a destiempo. Muy mal el partido de José Caldera y yo no sé si debe ser titular o Brian Montaña o tiene que mejorar muchísimo para que sea titular del Deportivo Cali. Onel Acosta, un desastre. No defiende, no ataca, ¿qué hace? Se entra horrible ese muchacho Onel Acosta y en el medio campo Bustamante por ahí aparecieron algunos momenticos cuando se proponía, sacaba el equipo. Juan Manuel Valencia hoy totalmente desaparecido. Mal partido de Juan Manuel Valencia y en la parte de arriba Harlan Barrera muy lento pero también hay que saber que Harlan Barrera es un jugador de creación, un 10, pero necesita que lo acompañen los carrileros y por allá Rifle Andrade en su banda, Juan José Córdoba en su banda y no había creación de juego. Es que el Cali necesita creación de juego para poder poner al delantero frente al arco. Juan José Córdoba tiene la cabeza fuera del Deportivo Cali. Ese muchacho no debería ser más titular del Deportivo Cali. Está fuera del Deportivo Cali. No corre, se cae solo, mantiene en el suelo, no aporta nada Juan José Córdoba en el cuadro verde y blanco. Rifle Andrade puede ser muy amigo de Torres, lo felicitamos, es su confidente, no sé si serán los mejores amigos del mundo, pero eso hay que mostrar en el campo de juego. Y lo de Rifle Andrade todavía le falta muchísimo para ser titular del Deportivo Cali. que más adelante puede aumentar su nivel, sí, pero hoy por hoy no está para ser titular Rifle Andrade. Y Freddy Montero, bueno, lo mejor, marcó el gol de penalti bien cobrado, esto es un delantero, hay que marcar goles como sea, de penalti como sea, y lo marcó Freddy Montero. y ese muchacho pues que se le puede criticar, si le toca bajar hasta el medio campo para él mismo rebuscarse las pelotas, hasta le toca a él ser el pivot y ponerlos a sus compañeros habilitarlos para que puedan marcar, sabiendo que es al revés, los jugadores y los volantes tienen que poner balones a Freddy Montero para marcar. Entonces, creo que hay mucho, necesita mucho trabajo este Deportivo Cali de Hernán Torres, pero es importante como lo dije ahora, que comience el Cali, primero, el Cali defensivamente todavía le falta mucho trabajo, hay que esperar cómo se puede complementar Rea con Caldera o Rea con Brian Montaño, le falta creación de juego, es importante que ponga jugadores que puedan crear juego o acompañen a Jarlán Barrera, su opinión sería perfecto. Reina también me gustaría, Jaider Montero debería ser titular del Deportivo Cali que le den más minutos. Y es importante que el profesor Torres comience a analizar y a reestructurar ese equipo y hacer varios cambios porque hay jugadores que no están para ser titulares del Deportivo Cali, hoy por hoy no están para ser titulares del cuadro verde y blanco. Me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones acerca de esta derrota del Deportivo Cali 1x2 ante Fortaleza. Den aquí sus opiniones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!